Porque el miedo rompa otra vez Y de nuevo a ese cuarto se desnuda, te da bien Se desnuda y se desnuda, se desnuda, se desnuda, se desnuda A un momento en el destino, en los otros caminos Y de nuevo revivo cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo De cualquier cosa tú dejaste un marido Para bajarnos en cuanto lo que Nunca mereces mi amor, me dicen suave al oído Como dejarte si te llevo contigo Nunca he podido alejar tu corazón, de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a ver vos Como alejarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti Amor notificado, Santi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!